A la directora del programa y a la coordinadora del semestre de ciencias básicas, creo que es la doctora Garcés, le manifesté las dificultades laborales que me han impedido que me reúna con ustedes, pero que en muy buena disposición estamos buscando los espacios para salir de esto, o al menos nivelarnos. Puede ser que hayan un poquito atravesados todavía en esta segunda quincena, la segunda quincena del mes se pone un poco más complejo en mis horarios, pero si es así, ya lo identificamos, creo que la primera quincena del mes que viene es donde mejor debo buscar espacios para reponer e incluso adelantarme a los hechos como ha pasado. Y he notado que el grupo B de Neuronatomía tiene una capacidad absurda de llamarme pacientes a mí a las 6 y 45 de la noche y pacientes quirúrgicos, entonces esa ha sido la situación por la cual no les he podido asistir a sus reuniones. Sin embargo, hoy, para la excepción, no lo hubo, así que bendito el cielo, podemos reunirnos el día de hoy para eso. Siendo así, entonces, la clase que vamos a dar el día de hoy de tronco encefálico está dividida en dos partes grandes. La primera conceptual que vamos a analizar en el transcurso del desarrollo de la hora que nos queda, y la segunda parte es un trabajo del cual vamos a sacar una prueba corta. Y el grupo A ya tiene adelantado, pues nos tiene adelantado una semana con respecto a ello. Pero es un trabajo que quiero que le presten mucha atención a cómo lo vamos a hacer, porque los que he podido revisar del grupo A, hay algunos que no están comprendiendo todavía el contexto del trabajo. Entonces, me confirman que si estamos en pantalla compartida allí, ¿verdad? Sí, doctor. Excelente. Bueno, entonces, en esa diapositiva podemos apreciar una visión posterior que involucra tanto la cavidad craneal como el canal espinal. En su interior, particularmente en la fosa posterior, encontramos la estructura anatómica que el día de hoy nos va a ocupar la clase. Esa estructura se aloja específicamente en la fosa posterior y por delante de ella se encuentra la base de cráneo en su parte anterior, la base de cráneo posterior y por detrás está ocupada por los lóbulos cerebelosos. Para hacer esta disección se tuvieron que cortar los vehículos cerebelosos y de esa manera sacar los dos hemisferios cerebelosos para poder apreciarla desde atrás, el tronco encefálico. Ese tronco encefálico, a su vez, se conecta en la parte superior con estructuras superiores, ¿no es cierto?, a través de los pedúnculos cerebrales y esa estructura que conecta la parte inferior con el espacio supratentorial se le denomina pues el mesencefalo. Y a la parte inferior que conecta el tronco encefálico con la médula espinal se le denomina médula oblongada o también vulvo espinal. Por lo tanto, nos queda una estructura adicional que hace parte del tronco encefálico y es la que queda en la mitad de ambos. Por encima del mesencefalo, por debajo de la médula oblongada y en el centro se encuentra el puente. Por lo tanto, mencionando desde cefálico a caudal, tendríamos mesencefalo, luego puente de varolio o puente simplemente y la médula oblongada. Esas tres estructuras hacen parte de una sola y recubren tanta importancia porque podríamos decir que en ellas se alojan las funciones vitales primarias que tienen todos los seres vivos. Y en el ser humano, esas funciones vitales primarias, por mencionar algunas, son el centro respiratorio, el centro cardiovascular y una adicional para mencionar tal vez las tres más importantes, que es el sistema reticular activador ascendente o por sus siglas o acrónimos se le denomina SARA, sistema activador reticular ascendente. El cual es una estructura neuronal que permite que mantengamos los estados de vigilia, de allí que lesiones isquémicas, hemorrágicas o traumáticas del tronco encefálico o oncológicas, cáncer en ese lugar, ocasionan graves alteraciones con peligro de muerte para la persona que las padece porque se afecta el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema reticular activante que es el que nos permite los estados de vigilia y eso se va a traducir con paros cardiovasculares que no salen a las maniobras de reanimación o se va a traducir con estados de coma persistentes casi que pueden ser evaluados como si fueran muertes encefálicas. Y esta estructura que nosotros miramos allí tan pequeña y tan frágil es muy susceptible a daño. Y es una de las que nosotros habíamos visto en clases anteriores que cuando existe una herniación del uncus, del temporal, que es la cara mesial del óvulo temporal, al entrar en contacto con ella, pues genera las alteraciones y daños que anteriormente acabamos de mencionar. En una visión anterior, en una visión anterior del tronco encefálico, podemos apreciar en esta diapositiva las tres características que tiene, de superior a inferior, mesencefalo, protuberancia y médula oblongada. La parte que está pintada en púrpura en esta región pertenece al tálamo, que son una estructura diferente, pero que tiene una relación anatómica muy especial con el mesencefalo, de allí que hace parte también de la imagen, pero no hace parte del tronco encefálico. Vale la pena recordar esa parte. En esta imagen nosotros podemos apreciar, si empezamos desde la médula oblongada, que tiene unas continuaciones de estructuras anatómicas que nosotros ya pudimos apreciar en la médula espinal. Esa continuación de estructuras anatómicas de médula espinal adquieren incluso los mismos NOM, como lo vamos a ver en este momento que pasemos a médula oblongada. En este espécimen cadavérico de tronco encefálico, podemos apreciar exactamente las mismas condiciones que antes, solamente que hemos omitido los colores y darle una connotación mucho más real al espécimen anatómico. Podemos apreciar que el mesencefalo básicamente son los pedúnculos cerebrales, que son aquellos que unen el tejido inferior que se encuentra con estructuras encefálicas superiores. Y es a través de esas fibras que se forman autopistas de sustancia blanca, que transmite grandes cordones de información a través de esas vías. Por debajo de ella el puente es muy fácil de reconocer, asume su nombre por ese abultamiento anterior que provee y el recorrido transversal de las fibras que en él se manejan, puesto que comunican estructuras entre los dos cerebelos y a través de los pedúnculos cerebelosos. Y por último, el de la médula oblongada, que asume unas características muy similares a la médula espinal, solamente que los abultamientos que se dan en ella obedecen a núcleos neuronales que subyacen en esos abultamientos. Dentro de las funciones importantes que se pueden resaltar en el tronco encefálico, es que es el lugar por donde ascienden y descienden grandes vías que o vienen de la corteza superior y bajan hacia la médula espinal para distribuirse en el cuerpo, o ascienden desde las terminales nerviosas del cuerpo hasta las terminales sensitivas para el análisis superior de la corteza. Esa condición hace que se formen cordones o vías o fascículos, como lo miraremos en su momento. En ella, lo mencionamos, se encuentran los centros relacionados con el control respiratorio y cardiovascular y el control de la conciencia, y lo manifestamos específicamente con el nombre del sistema reticular activador ascendente. Pero algo adicional, y es que los 12 nervios craneales, de los 12 pares de nervios craneales que existen, específicamente 10 de esos nervios tienen un origen real y obviamente aparente en el tronco del encéfalo. Dentro de esos 10 nervios craneales, que son recontra importantes para las funciones somáticas y vegetativas del cuerpo humano, los 10 están incluidos en cada uno de los segmentos del tronco del encéfalo, y solamente hay dos que no hacen parte del tronco encefálico. Aquí podemos apreciar a uno, que es el nervio óptico, y adicionalmente al nervio olfatorio. Recordando que el olfatorio es el nervio craneal número uno, y el nervio craneal número dos sería el nervio óptico, de los cuales se asume que son prolongaciones del sistema nervioso central, no directamente en relación con el tronco encefálico. Pero aquí podemos ver que en el tronco encefálico salen de él unos paquetes nerviosos, como podemos ver el nervio, el quinto, el trigémino, que sale específicamente del puente, el sexto, el sexto, séptimo y octavo, que salen de la unión entre el puente y la médula oblongada, y hacia abajo el noveno, el décimo, el once y el doce, que están en relación específicamente con la médula oblongada o el vulvo raquidio. Y nos haría falta el segundo, el primero que ya lo vimos, el tercero y el cuarto, que están en relación específicamente con mesencefalo. En términos generales podríamos decir que tercero y cuarto están en relación con mesencefalo, quinto están en relación con el puente, sexto, séptimo y octavo en relación con la unión punto medular o vulvo-pontina, recuerdo cómo lo quieran mencionar, y los nervios nueve, diez, once y doce están en relación con la médula oblongada. Entonces, adicionalmente a las funciones, una cuarta sería el origen real y aparente de los nervios, de diez de los nervios craneales. En esta imagen, busca el mismo objetivo, podemos apreciar desde la cara anterior, el tronco encefálico, el cual aquí en su cara anterior estaría representado específicamente con el clibus, que es la estructura ósea que aporta el occipital en la fosa craneana posterior. Y en la parte posterior al tronco encefálico, encontramos pues el cerebelo ocupando la mayoría de la fosa posterior y unido específicamente al tronco encefálico a través de tres pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. El pedúnculo superior une el mesencefalo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso medio une el puente con el cerebelo, y el pedúnculo cerebeloso inferior une el bulbo raquídeo o médula o longa con el cerebelo. Cada segmento con cada uno de los pedúnculos y un origen común atrás es el cerebelo. Esos elementos, esos pedúnculos, ya sean cerebrales o pedúnculos cerebelosos, se encargan no únicamente de unir, la unión es una de sus funciones, pero la verdadera función es que a través de ellos hay autopistas de información que recorren a través de paquetes de fascículos de tejido blanco que se disponen a través de ellos. Vamos a empezar entonces a hacer un reconocimiento general de la médula o longa. Esta médula o longa, como podemos apreciar nosotros acá, tiene una cara anterior, una cara posterior, y pues tendría dos caras laterales. Su localización es en la parte más inferior del tronco encefálico, como ya lo hemos mencionado, se encarga de unir a la médula espinal que queda abajo con el puente que queda arriba. La división entre médula espinal y médula o longa está anatómicamente por dos puntos de referencia. Uno de ellos es el agujero magno. El agujero magno sería la estructura ósea que divide por encima del médula o longa por debajo del médula espinal. Otra estructura anatómica que nos sirve como punto de referencia es una estructura comisural que une estos dos elementos que están al lado y lado de la línea media, que son las pirámides. La decusación de esas pirámides se manifiesta que es el punto superior del límite inferior que será entre la médula o longa y la médula espinal. Entonces tendríamos dos puntos representativos para saber cuál es médula espinal y cuál es médula o longa. Y este punto anatómicamente se lo puede reconocer al hacer una ligera apertura de los dos extremos piramidales que se encuentran acá y mirar las fibras comisurales cómo se unen generando algo denominado la decusación que la miraremos más adelante exactamente qué es la decusación y para qué hace funciones. En la cara anterior entonces de la médula o longa tenemos la fisura media anterior que es la homóloga o la continuación de la fisura media espinal que es en la médula espinal. Esa fisura media anterior se dispone en sentido anterior cefalocaudal o caudocefálico y divide a la médula o longa en dos partes una lateral derecha y una lateral izquierda. ¿No es cierto? Al lado y lado de la fisura media anterior encontramos dos abultamientos. Esos dos abultamientos se les denomina pirámides y esas pirámides son la representación o el paquete conformado por las fibras piramidales o las fibras de tejido de sustancia blanca o mielinizadas que vienen de la capa piramidal de allá arriba de la corteza cerebral. De esa capa de las células gigantes de Vets que están los cuerpos neuronales y a través de ellos se forman todos los axones ese gran paquete de información ha bajado a través de las estructuras de los ganglios basales llega a través del mesencefalo de los pedúnculos cerebrales atraviesan el puente y se van volviendo cada vez más anteriores para formar todo ese paquete comprimido en un solo ramillete denominado pirámide. Por lo tanto hay una pirámide derecha y ahí también pues una pirámide izquierda. Si en la médula o longa tenemos la fisura mediana anterior inmediatamente le sigue una fisura que se llama anterolateral que es la homónima del surco anterolateral que posee la médula espinal. Entre esa fisura anterolateral y la pirámide es la emergencia del nervio craneal número 12 o denominado también hipogloso. Por lo tanto el hipogloso emerge del surco anterolateral y por delante de ello estaría pues la pirámide como la pulmuda aquí en esta imagen. Detrás del surco anterolateral aparece otro abultamiento adicional. A ese abultamiento se le conoce entonces como las olivas y son la representación del núcleo olivar que subyace en ese abultamiento. Por lo tanto tenemos entonces fisura mediana anterior pirámide surco anterolateral y la emergencia del hipogloso luego sigue la oliva y detrás de la oliva intentemos verlo aquí aquí otra vez nos ubicamos en esta cara lateral podemos apreciar entonces la pirámide surco anterolateral que es la representación y emergencia del hipogloso en el nervio craneal número 12 y luego otro abultamiento que es la oliva y por debajo de la oliva pues el surco el núcleo olivar. Detrás de la oliva aparece un surco adicional que es el posterolateral que no es nada diferente a la continuación de ese surco de ese surco posterolateral que asciende la médula espinal y ese surco es el lugar por donde emergen el nervio número 9 glosofaringe el nervio número 10 que es el nervio vago y el nervio número 11 que es el nervio accesorio por lo tanto tenemos nuevamente adelante hacia atrás lo repito pirámide surco anterolateral con emergencia hipobloso oliva surco posterolateral con la emergencia del noveno que es glosofaringeo el décimo que es el vago y el onceavo que es el accesorio los surcos son exactamente la similitud de los surcos anterolateral y posterolateral que vienen de la médula espinal si hay una condición específica por la cual ustedes quisieran mejorar la pronunciación de esos surcos pueden acordarse de esta forma el surco anterolateral también se denomina surco preolivar porque está antes de la oliva por lo tanto el posterolateral asume el nombre de posolivar porque se encuentra detrás de la oliva también se lo encuentra como retroolivar volvemos nuevamente a la imagen anterior en la cara más bueno sigamos en esta lateral que me parece más conveniente siguiendo detrás del surco retroolivar o posterolateral y la emergencia de los 9, 10 y 11 nervios craneales encontramos otro abultamiento adicional ese abultamiento adicional está dividido a través de otro y hacen o se corresponden con dos con dos estructuras muy importantes que son el núcleo del grácil o núcleo delgado y el núcleo cuneiforme que estos abultamientos que ya están en la cara posterior representan las fibras que ascienden tanto de los miembros superiores como miembros inferiores de allí entonces que la representación somatotópica del cuerpo en la parte posterior está por estos abultamientos que es la representación de extremidades superiores y extremidades inferiores desde la parte más central de la cara posterior de la médula oblongada tenemos entonces el surco medio posterior que es el homólogo del surco medio posterior de la médula espinal que asciende hasta un punto en donde converge convergen unas estructuras de sustancia blanca que se corresponden con el techo del cuarto ventrículo y llegan hasta su punto límite que es la parte más alta que es la entrada o el óvex que es el lugar en donde se continúa el cuarto ventrículo se comunica con el conducto pendimario por lo tanto hasta allí llegaría el surco medio posterior al lado del surco medio posterior se encuentra entonces el tubérculo grácil y al lado de este el tubérculo cuneiforme y eso representaría básicamente la cara posterior de la médula oblongada vale la pena aquí aclarar también que en este corte de médula oblongada que fue dado a través de aquí del surco vulvo pontino notamos que en la profundidad se aprecia el cuarto ventrículo ese cuarto ventrículo es una estructura romboidal el triángulo inferior lo aporta la médula oblongada y el triángulo superior que estaría en esta disposición lo aporta la parte posterior del puente de esa forma se completa la estructura romboidal y se correspondería con el cuarto ventrículo en el lápiz inferior de ese triángulo que forma el cuarto ventrículo está el conducto de pendimario que es específicamente el lugar por donde se transmite la pulsación de líquido cefalorraquido que está en este lugar hacia el conducto de pendimario esta cara lateral nos servía para mirar específicamente la relación de la médula oblongada en ese lado desde la pirámide hacia los núcleos posteriores gracil y cuneiforme en esta imagen cadavérica se puede apreciar exactamente lo que hemos visto esto desde aquí hacia abajo se corresponderá con médula oblongada desde aquí hacia arriba se corresponderá con puente y desde aquí hacia arriba se corresponderá con mesencefalo en la médula oblongada en la parte posterior reconocemos nuevamente la fisura mediana posterior o surco medio posterior el surco el núcleo del gracil el cuneiforme y hacia adelante pues ya correspondería con la con la cara lateral si podemos nosotros apreciar aquí en esta zona el triángulo que se ha formado que es esta imagen este triángulo formado tanto de la parte superior aportada por la cara posterior del 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 puente y la parte inferior está aportada por la cara posterior de la médula oblongada y la confluencia en este punto se corresponde con algo denominado OBEX que es la comunicación anatómica del cuarto ventrículo con el sistema o con el conducto pendimario en la parte posterior en esta imagen nos sirve para mostrar una condición muy importante en el desarrollo embriológico del sistema nervioso notamos nosotros que la sustancia gris y la sustancia blanca asume unos lugares y unas posiciones específicas habíamos visto que en el cerebro la sustancia gris se encuentra en la parte periférica y la sustancia blanca en la parte central en la médula ocurre algo diferente la parte la sustancia gris está en el lugar central y la sustancia blanca se encuentra en la parte periférica pero nos queda todavía un segmento por definir y es específicamente el tronco encefálico si arriba tenemos sustancia gris afuera y sustancia blanca adentro y en la médula espinal tenemos sustancia gris adentro y sustancia blanca afuera la disposición de esos en el tronco encefálico es una estructura que va generando ese cambio y lo va haciendo específicamente de esta forma en la imagen de abajo en la E se pueden apreciar como la sustancia gris en su momento embriológico migra en su totalidad hacia la parte más anterior dejando en la parte posterior el espacio de lo que posteriormente se denominará el cuarto ventrículo entonces si en la médula espinal nosotros miramos que la sustancia blanca forma unas columnas posteriores y unas columnas anteriores y en el centro de la cavidad del tubo neural que posteriormente será el conducto pendimario específicamente en el tronco encefálico ocurre algo diferente y es que toda la sustancia gris se va hacia adelante y deja en la parte posterior únicamente una estructura a la cual le vamos a denominar el techo o tegmento el tegmento cuando es arriba en el mesencefalo o el ventrículo cuando estamos hablando tanto del puente como de la médula oblongada esta imagen específicamente nos sirve para comprender la formación anterior o rostral que da la sustancia gris en el tronco del encefalo ahora si es cuando entonces empezamos a mirar algo adicional cuando nosotros hacemos cortes a diferentes niveles vamos a encontrar estructuras específicas en esos cortes aquí en el recuadro que está en rojo podemos mirar una médula oblongada desde su vista posterior y tiene dos cortes imaginarios la parte más superior y la parte más inferior y esas son las que se encuentran representadas específicamente acá en esta que es la parte más inferior encontramos algo muy particular y es que esto es lo anterior y eso pues sería lo posterior encontramos que las pirámides ya se han decusado la decusación piramidal es una característica anatómica que hace que el sistema piramidal que se origina en las cortezas de un lado del hemisferio cuando llega al al lugar del a la parte inferior de la del bulbo raquido de la médula oblongada se decusa hacia el otro lado en un gran porcentaje de fibras esta es la explicación porque en la condición motora nuestro hemisferio derecho coordina la fuerza muscular del hemisferio del lado izquierdo del cuerpo y viceversa la corteza cerebral izquierda coordina la fuerza motora del brazo derecho esa es la condición por la cual se logra es a través de esa decusación en la parte inferior podemos apreciar que esta estructura rosada que son las pirámides aún no sean decusadas valdría la pena entonces entender que esto ve que aparece aquí se corresponde con el corte más alto y esto que está aquí se corresponde con el corte más bajo estas son las pirámides cada una de su respectivo hemisferio y estas son las pirámides cruzadas en ese lugar denominado decusación de las pirámides que decíamos que nos va a servir como límite anatómico entre la médula oblongada y la médula espinal adicionalmente a eso nosotros podemos apreciar que en ese corte encontramos diferentes trayectos o fascículos por mencionar algunos de ellos este que se denomina el núcleo espinal del nervio trigémino núcleo del cuneiforme núcleo del grásil no es cierto en las partes más laterales podemos apreciar unos denominados fascículos espinos cerebelosos posteriores y anteriores que se corresponden con tractos ascendentes que van desde la médula hacia el cerebelo o este denominado tracto o fascículo espino talámico lateral que va también desde la médula espinal hacia el talamo y definitivamente llevan una información el plus en estos niveles es entender qué hay en cada nivel y para qué sirve cada uno de los niveles porque si yo entiendo que en este nivel en la pirámide que lleva la fuerza o la capacidad de la fuerza motriz de un lado del cuerpo si por alguna razón lesiono por isquemia o trauma o hemorragia esta zona significará que todas las funciones que de aquí hacia abajo se dan van a estar alteradas por lo tanto una lesión en este nivel que sería la parte más alta antes de la decusación de las pirámides me va a generar un daño en el nivel contrario o en el lado contrario del cuerpo sin embargo si hay una lesión en este nivel cuando ya las pirámides se han decusado la lesión va a ser del mismo lado o la afectación del cuerpo va a ser del mismo lado de la lesión y eso es lo importante que hay que saber reconocer en estas partes de aquí en esta imagen que podemos apreciar aquí resumimos en algo lo que habíamos manifestado con respecto al sistema piramidal en toda la corteza motora representada en el surco en el surco por delante el surco central que es en el giro frontal ascendente se van formando cuerpos de neuronas se van formando fibras y paquetes los cuales pasan por los núcleos de la base y si ustedes notan aquí cuando están en el mesencefalo pasan por la parte más anterior cuando siguen descendiendo hacia el puente pasan por su parte más anterior pero cuando llegan específicamente aquí a la médula oblongada en el lugar donde se llama decusación de las pirámides se cruzan un gran porcentaje de fibras aproximadamente un 80% hacia el lado contrario pero un 10% continúa por el mismo lado en esta condición de decusación significaría que si hay alguna lesión en este lugar en este lugar en este lugar en este lugar hasta este lugar las manifestaciones de la lesión en este lado se van a ver en correspondencia con la manifestación clínica de la lesión en el lado contrario del cuerpo y el ejemplo clásico de estos es el accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico se estalla un vaso acá arriba forma una hemorragia o un tumor en esta zona comprime daña esta información y el paciente presenta una parecia o plegia disminución de la fuerza o ausencia de la misma del lado contrario del cuerpo esa es la forma para recordarlo sin embargo si por alguna razón la lesión ocurre en niveles más inferiores cuando ya se han decusado la lesión pues se corresponderá específicamente con el mismo lado del cuerpo que fue traumatizado o lesionado en la imagen que miramos a la derecha es exactamente lo mismo solamente que hacen una representación un poco más sustancial de cómo van avanzando esas fibras hasta que se genera la decusación de las pirámides una gran mayoría de fibras atraviesan al otro lado pero hay un pequeño grupo de ellas que todavía pasa por el mismo lado y eso va a tener unas connotaciones clínicas muy especiales en esta imagen exactamente hacemos lo mismo solamente que perdón en esta imagen buscamos entender lo mismo pero con un tracto ascendente el sistema piramidal es descendente va desde la corteza hacia el resto de la economía del cuerpo si existe una decusación piramidal en donde locutor controlado por el hemisferio derecho es manejado en el cuerpo del otro lado el sistema sensitivo que es el que recoge la sensibilidad de la parte periférica del cuerpo asciende por el mismo lado de donde recibió esa información pero cuando llega específicamente a la médula ablongada se cruza al lado contrario y esas sensaciones son percibidas por el hemisferio contrarateral significa que las sensaciones térmicas táctiles dolorosas de este lado de mi cuerpo son asumidas por el hemisferio contrario son dos decusaciones grandes que ocurren entre el cerebro y la médula una es la decusación piramidal que es la decusación motora que ocurre en la médula ablongada y otra es la decusación lemniscal que es la decusación sensitiva si nosotros miramos en esta imagen podríamos apreciar que en la parte más anterior están las pirámides por la parte posterior están los lemniscos y ese lemnisco o tracto lemniscal es el que nos encarga de la decusación sensitiva todos esos dos elementos importantes ocurren en la médula ablongada y básicamente nos obliga a reconocer que la médula ablongada tiene al menos dos núcleos al menos sabemos que hay dos núcleos el núcleo motor de las pirámides y el núcleo sensitivo de la decusación lemniscal dos de los muchos adicionales que hay pero esos dos representan una condición clínica muy importante si nosotros podemos apreciar acá este es básicamente el ejercicio del taller que ustedes van a desarrollar de forma muy juiciosa y es la manera tal vez más amena de recordar para que es importante reconocer esto en esta imagen que podemos apreciar acá nosotros estamos haciendo un corte de la médula ablongada en su parte más alta es decir miramos las pirámides que aún no se han decusado por detrás de las pirámides encontramos que existen otro tipo de núcleos por ejemplo el núcleo olivar inferior también tenemos el núcleo accesorio núcleos espinales del trigémino núcleos cuneiforme y núcleo del grase no es cierto tenemos el núcleo del hipogloso cada uno de ellos cuenta con una información especial por ejemplo si reconocemos que en esta zona de aquí en la unión entre lo medial y lo lateral se encuentra el núcleo del nervio hipogloso el núcleo del nervio hipogloso se encarga de los movimientos de la lengua el nervio hipogloso se encarga de los movimientos de la lengua a diferencia del glosofaringeo que se encarga de la percepción de los sabores junto con el facial vamos específicamente al hipogloso si éste se encarga de los movimientos de la lengua y por alguna razón existe una lesión en ese núcleo pues la lengua dejará de funcionar en los movimientos de ese lado hay algo que vale la pena aquí adelantarnos también y es reconocer que los nervios craneales ellos no se decusan ellos están su manifestación de daño se da siempre del mismo lado hay una condición especial con el nervio facial que se la mira posteriormente en las parálisis faciales y las faciales centrales y periféricas que no es el objeto del día de hoy por lo tanto ese síndrome vulvar medial como lo podemos ver a nosotros acá está representado por una lesión en cuña en la parte más medial de la medula oblongada como nosotros lo apreciamos aquí con este triángulo que se diseñó si este este extremo este lugar se daña por algún tipo de lesión isquémica que son las más comunes y son de donde salieron estos síndromes va a dañar a la pirámide adicionalmente va a dañar al nervio hipogloso ¿no es cierto? y adicionalmente va a dañar al núcleo por ejemplo aquí del nervio gracia cuando ocurre eso nosotros podemos encontrar que hay daños del mismo lado de la lesión o daños contrarios a la lesión ¿qué va a pasar del mismo lado de la lesión? empecemos por este parálisis de la mitad de la lengua porque está lesionado el nervio del hipogloso entonces la lengua de ese lado se siente paralizada se hay una parálisis del velo palatino porque específicamente el núcleo del trigémino que aquí se encuentra cumple también con la función de inervar o darle funcionalidad motor a las estructuras faringias y el velo del paladar al estar afectado el núcleo del nervio accesorio que se encuentra más adelante del hipogloso también va a haber parálisis del trapecio porque es el que controla el movimiento de elevación de los hombros y todo eso se da del mismo lado de la lesión pero del lado contrario de la lesión se va a manifestar con una hemiplegia que ocupa tanto al brazo y a la y a la y a la pierna eso se manifiesta contralateralmente puesto que las pirámides aún no se han decusado y esa es la razón por la cual en el esquema nosotros manifestamos que hay una hemiplegia de todo el lado por lo tanto la lesión ha ocurrido de este lado de acá del lado izquierdo del esquema pero la manifestación clínica se da del lado derecho como yo determino específicamente que ocurren todas estas condiciones porque en ellas he reconocido al menos cuatro núcleos importantes que están dañados la pirámide el hipogloso el accesorio al saber que en esos lugares se encuentran esos daños pues la manifestación clínica está representada con la pirámide con el hipogloso y con el accesorio si nosotros hacemos el mismo corte o un corte en una parte en la parte lateral ya no está dañado la parte medial del vulgo sino la parte lateral lo primero que debemos hacer es reconocer que hay en la parte lateral y en la parte lateral está representado específicamente fascículos espinos cerebelosos anteriores y laterales ese que se llama fascículo longitudinal perdón fascículo espino talámico posterior anterior y lateral y esto básicamente tiene una condición de tractos ascendentes y por lo tanto son sensitivos de allí que la lesión de estos tractos me van a involucrar diferentes daños en la percepción de la temperatura por ejemplo como lo podemos nosotros apreciar acá pero estas mismas lesiones en la parte lateral del vulgo se encargan también de la decusación de los lemniscos es decir que la información sensitiva del lado contralateral estará en representación con el daño que ha habido en la parte lateral del vulgo en este momento yo hago un paréntesis porque lo más seguro es de que en su cabeza hay un nudo de cosas que yo les estoy manifestando y créanme que eso es parte del plan en la manifestación de esta diapositiva así que si se sienten abrumados con la información que se está brindando pues bienvenidos al club eso es básicamente lo que se busca y de allí la necesidad de la tarea y la actividad que vamos a hacer que va a clarificar específicamente eso este simplemente representa el mismo los mismos dos cortes en la médula ablongada un corte por encima de las pirámides y un corte por debajo de las mismas hay diferentes esquemas que se pueden seguir el plus de entender qué es lo que está dañado y para qué funciona es exactamente el reconocimiento de cada una de las estructuras que aquí se encuentran si yo reconozco las estructuras que aquí se encuentran fácilmente lograré entender el daño porque reconozco las funciones que cumplen de allí entonces que la tarea es que el médula ablongada tiene dos cortes diferentes la diferencia entre ellos es muy sutil pero una de ellas específicamente es la decusación piramidal y lemniscal que hace la diferencia tanto en la parálisis motora de un lado contralateral o ipsilateral o en la decusación lemniscal que me da la sensibilidad ya sea contralateral o ipsilateral cuando nosotros pasamos a la segunda parte del tronco encefálico que es el puente en principio debemos reconocerlo como la estructura que conecta la parte mesencefálica arriba como la parte de pendula ablongada por abajo de importancia en el puente la emergencia real y perdón la emergencia aparente del nervio trigémino se habla de emergencia real y aparente de todos los nervios manifestando que lo aparente es el lugar por donde se exteriorizan y los podemos observar pero lo real se corresponde a los núcleos que se encuentran dentro de cada una de estas estructuras y eso es una condición muy importante para saber reconocer por delante el puente está en relación con la arteria bacelar en la parte medial y en las condiciones más laterales se encuentra y posteriores se encuentra el hemisferio cerebeloso y recordemos que detrás del puente aporta con la mitad del polígono que se encarga de la parte superior del cuarto ventrículo en esta imagen podemos apreciar un puente en donde guarda una relación del quinto nervio que es el trigémino y en la unión entre el puente y el vulvo el nervio 6 el 7 y el 8 como ya lo habíamos mencionado el 6 que es el abducens el 7 que es el nervio facial y el 8 que es el nervio vestíbulo coclear así como mencionábamos que en la médula espinal perdón que la médula oblongada aporta con el con el triángulo inferior del cuarto ventrículo el puente aporta con el lado superior del mismo y forman toda la estructura que está cubierta por una superficie aracnoidea a la cual se denomina velo medular y el velo medular se encarga de aislar ese cuarto ventrículo para que dentro de él se disponga el líquido cefalorraquídea ese velo medular es susceptible de formaciones tumorales y los tumores formados en ese lugar comprimen el piso del cuarto ventrículo y lo que en él se encuentra los núcleos específicamente del nervio vago y los varígicos hacen que el paciente manifieste siempre y continuamente náuseas como irritación continua del piso del cuarto ventrículo el puente también hacemos el mismo ejercicio le hacemos un corte axial sobre él y lo que podemos encontrar es a diferencia de la médula donde todavía guarda ligeras en semejanzas con la médula espinal notamos que ya la mayoría de tractos se van hacia la parte anterior dejando la parte posterior específicamente para el desarrollo de la cavidad ventricular si nosotros apreciamos en el puente notamos que existe esta emergencia que es el núcleo del nervio abducens o el nervio 6 ese origen real del nervio 6 está también en relación con el núcleo del nervio facial que es el nervio 7 y ustedes notarán después que por la parte más medial nace el 6 por la parte más lateral nace el 7 y la parte mucho extremo lateral nace el 8 pero esta curva que se genera aquí este bucle que hace el nervio facial sobre el núcleo del nervio 6 se traduce en una elevación del piso del cuarto ventrículo el cual está aquí atrás y se le denomina colículo facial colículo facial porque es como las fibras del séptimo dan la vuelta sobre el sexto y forman esta emergencia o este abultamiento que se encuentra en esta zona de acá si el puente tiene núcleo representativos podríamos decir que el emnisco es uno de ellos recordemos que el emnisco hace parte de las veces de la función sensitiva que recogen las extremidades de allí también nosotros podemos sacar entonces que haciendo cortes en el puente se van a presentar algunas manifestaciones clínicas por ejemplo una lesión en la parte medial y es diferente la parte lateral una lesión en la parte medial me involucrará tanto el emnisco como las estructuras aquí representadas en el núcleo del sexto y el núcleo del séptimo eso me va a generar entonces si hay una lesión en el núcleo del séptimo pues me da una parálisis facial y si hay una alteración en el núcleo del sexto que es de donde sale el nervio que me permite la mirada lateral en el ojo pues va a haber una parálisis del abducens es decir el ojo permanece quieto y más tirado hacia la línea media y no puede llevarse hacia la parte externa eso del mismo lado recuerden que nervios craneales no se cruzan pero del lado contrario si va a haber una hemiplegia brachia plural y la razón básica estaba porque pues por aquí está bajando el sistema las fibras del tracto piramidal por lo tanto esta lesión acá va a manifestarse en su condición motora en el lado contrario pero si ese mismo puente le hacemos un corte ligeramente ligeramente más más superior por el lugar donde emerge el nervio facial el perdón el nervio trigémino vamos a encontrar exactamente lo mismo que el anterior parálisis facial y parálisis del abducens pero adicionalmente una parálisis del lado de la lesión porque hay daño de la sistema reticular activador en este lugar y el daño del sistema reticular activador se encarga de la coordinación de la mirada conjugada es decir que si yo llevo el ojo hacia un lado los dos se muevan hacia él y eso traduce normalidad en los núcleos oculares y específicamente en el sistema reticular activante si ustedes notan entre la anterior imagen que es por debajo de la emergencia del trigémino y esta que es por encima de la emergencia del trigémino los síndromes son exactamente idénticos lo único que cambia es que esta que ya está por la emergencia del trigémino se asocia a la presencia de una estructura adicional que al ver seleccionada se va a manifestar de una forma más con una cuota clínica para ella las personas que describen esto sumieron sus respectivos epónimos por lo tanto este lugar que es en la parte más superior se le llama síndrome de Miller-Glueger y en la parte más inferior se llama síndrome fovil o síndrome inferior si nosotros hemos notado tanto en la médula oblongada como en el puente han realizado dos cortes cada uno de esos cortes transversales representa una presencia de unos núcleos con unas funciones específicas y esas funciones específicas se traducen en condiciones clínicas particulares pero adicionalmente a los cortes en médula oblongada y en puente también reconocemos que las descripciones clínicas las dan si la lesión es en la parte más medial o si la lesión es en la parte lateral por experiencia clínica podría decirles que estas descripciones son dadas de una forma casi imaginativa porque no existe posibilidad de que clínicamente se infarte una ligera rama que me dañe específicamente la parte medial y si lo hay pues lo que ocurre es que el síndrome se manifiesta de forma pura solamente esas tres o cuatro condiciones que tienen lo que ocasionalmente hemos visto es que las lesiones isquémicas no solamente ocupan un pedazo ocupan un área más extensa por lo tanto lo común es ver síndromes con manifestaciones que se encuentran en 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 común en común representación no hay síndromes puros hay exactamente más bien la combinación de síndromes porque la arteria no va a pasar exactamente por el lugar o da de la irrigación a núcleos específicos de los cuales no permita después la función de los mismos el mismo ejercicio con el mesencéfalo y con el mesencéfalo podemos evidenciar que las lesiones que se dan en dos cortes diferentes me van a ocasionar síndromes muy particulares también como podemos apreciar aquí en el mesencéfalo en la el daño de estos nervios en la parte más más medial o más lateral están en mayor relación recordemos que el mesencéfalo tiene dos nervios craneales específicos el tercero y el cuarto el tercero que se encarga de la mayoría de movimientos extraoculares y de la dilatación pupilar y el cuarto que se encarga de los movimientos opuestos que tienen los ojos por lo tanto las manifestaciones del síndrome van a ser específicamente oftalmoplégicas parálisis del nervio ocular con tres o nervio número tres y la parálisis de ese nervio también me genera una dilatación pupilar pero del lado contrario me va a generar lo mismo el hemiplegia tanto fasio brachio crural que va a involucrar a todo el hemicuerpo ese mismo síndrome manifestado en un corte diferente del mesencéfalo me genera adicionalmente a esos síndromes signos cerebelosos los cuales están en relación por la conexión que tienen con el pedúnculo cerebral superior estos últimos simplemente los mencioné porque la estrategia es exactamente la misma conocer de cada corte cuáles son sus núcleos cuáles son las funciones de esos núcleos y deducir cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen mire pues entonces en qué consiste el taller mis estimadísimos doctores si se les quitó el sueño pues para esta noche entenderé si les causa incluso terrores nocturnos esta clase pero no hay una forma diferente de aprenderla sino de esta le enviaré a su señor representante un taller en ese taller están las instrucciones claras de qué es lo que vamos a hacer este taller particularmente quiero que lo hagamos no mediante una ayuda tecnológica que es una aplicación o sobre una plantilla diseñada necesito que en los mismos grupos de trabajo o en otros si así lo prefieren y no se llevaron bien con los anteriores generen dos cortes por cada uno de los niveles dos cortes en mesencefalo dos cortes en puente y dos cortes en medula oblongada dos cortes transversales la segunda parte de la tarea es identificar anatómicamente qué hay en cada corte en tal corte está el núcleo tal x y y z y a esos núcleos identificar cuál es la función que tiene no es cierto vamos dos partes de la tarea hacerle dos cortes identificando los núcleos que poseen y la función que representa y la tercera parte del taller es si hay daño de esos núcleos cuál puede ser la manifestación clínica en esas diapositivas quedan cargadas los síndromes clínicos característicos de esos cortes la idea entonces es que al finalizar ustedes su taller tengan la capacidad de reconocer esas tres actividades corte núcleo que se presenta en el corte y su respectiva función y el daño de ese núcleo cómo se traduce en síntomas clínicos tenemos una semana para preparar ese taller el cual será entregado a más tardar el día jueves entrante a las seis de la tarde tienen alguna inquietud en la cual les pueda colaborar con respecto a la condición técnica del desarrollo del taller se quedaron sin palabras disculpe doctor buenas noches no no le alcancé a escuchar si era obligatorio hacerlo en grupo cierto o no la obligación de hacerlo el grupo básicamente se da por mi comodidad al calificar porque no es más fácil calificar diez grupos que pueden salir del curso a calificar cincuenta individuales que quieran hacerlo sin embargo si lo si definitivamente no tienen ustedes afinidad para trabajar en grupo y el universo se confabula para que así sea busquen la manera de hacerse en otro grupo lo di que más quisiera yo tener el tiempo para evaluarlo a uno por uno de ustedes me encantaría hacerlo de esa forma pero en este momento no puedo adquirir ese compromiso hacer la evaluación individual de allí la necesidad de que lo hagan en grupo asumiendo que ustedes como adultos responsables están haciendo un trabajo en equipo y básicamente esa competencia también quiero mirarla con respecto a la a la condición técnica del taller iba a preguntar los grupos otra vez de cinco integrantes o de cuántos de cinco me parece que está muy bien pueden ser los mismos o si quieren hacer intercambios esa partida se las dejó cinco me parece un buen número doctor si doctora el trabajo va a ser a mano o digital el trabajo es a mano recontra escuelero con colores crayoles no sé cartulina como se lo quieran luego lo digitalizas mediante una fotografía y me remiten la fotografía doctor disculpe algunos grupos quedamos de seis podemos quedar los mismos o también se puede cambiar se pueden cambiar la idea no es tan estricta como la anterior que quería que sean cinco porque de mis de mis compulsiones salía así en esta vez puede haber más más liberación lo único que a lo que no repito a lo que no no aconsejo mucho es que lo hagan de forma individual no porque no se puede con varias letras o debe ser una sola letra ay no pues pueden hacerlo con varias letras porque no impide que ustedes hay gente que por ahí arriba en la montaña y otros en el lago y otros en el mar entonces bueno gracias ya esa parte ya esos detalles técnicos ya ya dependen de ustedes a la final de todo este trabajo me interesa repito que ustedes cada uno ahí sea manera individual cada uno de ustedes entienda que cada nivel del tronco encefálico tiene dos cortes es decir seis cortes y que cada corte tiene unos núcleos y que esos núcleos tienen unas funciones y eso se traduce de forma clínica de una forma eso sí de manera individual lo deben conocer porque cuando lo evaluemos sí vamos a utilizar la estrategia individual ¿está bien? listo mis estimados doctores les agradezco nuevamente hay algo más les agradezco para aquellos que se conectaron a la charla y a la conferencia muchísimas gracias por el volumen que generaron allí los que lograron hacerlo les agradezco infinitamente por esa por ese apoyo que dieron durante esa charla y a los que les les interese pues adicionalmente el tema hablaremos después cómo hacer algo para compartirlo ¿les parece? bueno doctor muchas gracias doctor gracias a ustedes buena noche gracias doctor gracias doctor gracias muchas gracias ¡Gracias!